Quinto punto. Palabras del Dr. Benedicto Velasco como representante de la región de Boyacá. Bienvenido, Dr. Velasco. Muchas gracias, Dr. Linares. Ha sido un día intenso. Aunque nadie se ha dormido, estuvimos con pesadillas toda la tarde. Afortunadamente, creo que todas se resolvieron favorablemente para los grupos médicos y para los pacientes que intervinieron. Gracias, Dr. Aponte, por su invitación y por sus palabras. Gracias por traer este magnífico evento a la tierra boyacense. Van a ser casi tres días de intensa actividad académica. Con la participación de destacadísimos profesores de la gastroenterología nacional. Veo por acá a María Teresa, a la Dra. Alvis, que ya la mencionaron, Fernando García, de Cartagena, Raúl de la Javeriana, el Dr. Luis Carlos Zabac, del grupo Keralte. William Otero también estaba por acá. Y Fernando Sierra, que nos acompañó desde la virtualidad por la mañana. Ha querido usted, Dr. Aponte, traer a un grupo de jóvenes gastroenterólogos y residentes, quienes probablemente van a tomar el testimonio de la gastroenterología de sus profesores en un futuro cercano. Ellos, junto a un grupo de gastroenterólogos boyacenses, también muy destacados, tendrán a su cargo la parte académica y la parte principal de este evento. Mis agradecimientos y mi admiración para todos ellos. A nombre de todos los gastroenterólogos boyacenses, pero en especial de los que trabajan aquí en el departamento, queremos darles la bienvenida a Boyacá, a nuestra tierra, al Departamento Agrícola y Turístico de Colombia, tierra de la libertad, pero también tierra de muchos presidentes de Colombia. Quiero contarles que Boyacá ha tenido 14 presidentes, 7 de ellos elegidos en 200 años de historia republicana, 3 en el siglo XIX, los doctores José Ignacio de Márquez, Santos Acosta, que también era médico como nosotros, Santos Gutiérrez, nacido en el Cocuy, al norte de nuestro departamento, y en el siglo XX, el general Rafael Reyes, nacido en Santa Rosa de Viterbo, cerca de acá, Enrique Olaya Herrera, nacido en Guateque, primer presidente liberal después de la hegemonía conservadora, gobernó entre 1930 y 1934, Eduardo Santos, de la dinastía de los Santos, nacido en Tunja, y el último de los presidentes boyacenses, el general Gustavo Rojas Pinilla, que asumió el mando en 1953, después de un golpe militar a Laureano Gómez. Él gobernó hasta 1957. Para no tener que volver a subir acá, en uno de los puntos siguientes, y continuando hablando de boyacenses destacados, es para mí un gusto presentarles a Javier Hernández Salazar. Javier es comunicador social y periodista, es doctor en historia de la Universidad de Salamanca, miembro de la Academia Colombiana de Historia. Javier también es catedrático de varias universidades, de la Universidad Complutense de Madrid, del Tecnológico de Monterrey en México, de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, por mencionar algunas. Entre sus múltiples ocupaciones, Javier tiene un programa de televisión, que se llama Vamos a contar historias. Hemos invitado a Javier, a nuestro Congreso, a que nos cuente una historia. Y por el lugar donde estamos, y lo que representamos, esta historia no podría ser otra que la historia de la Batalla de Boyacá. Dejo formalmente presentado a Javier, y continuamos con el orden del día, doctor Linares. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos